¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar. Me pongo aquí para que también nos oigan desde casa. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Es un gusto verles aquí, también que estén por casa acompañándonos en este nuevo inicio de año 2022 de Padres UFV, de la mejor manera, con experiencias de belleza, contemplando obras, aprendiendo de arte para disfrutar y además con uno de los mejores parentes de la casa, la verdad. Bueno, yo soy Marta Diez, soy la coordinadora de Padres, por si alguno no me conoce, que poco a poco vamos poniéndonos caras. Y bueno, quería agradecerle su presencia aquí, especialmente a Pablo, porque yo sé que ahora este trimestre tiene bastantes cosas. Y bueno, pues que le agradecemos este rato que nos dedica y el tiempo que ha tenido de preparar y pensar en nosotros para presentarnos algo que sin duda será precioso. Pablo es catedrático de arte contemporáneo de la Francisco de Vitoria. También además es director académico de Bellas Artes, del grado en Bellas Artes y Diseño. Es licenciado y doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense, con premio extraordinario de doctorado. Y ha hecho el máster de filosofía aquí en la universidad. Y dirige un grupo de investigación muy interesante que se llama Innovación y análisis de la imagen, que se centra sobre todo en investigar, bueno, estudiar la teoría, la pedagogía y la historia del arte. Y además, desde el 2009, también dirige y trabaja en proyectos relacionados con la trascendencia y la espiritualidad en el arte. Especialmente la presencia de Dios en el arte contemporáneo, que es su especialidad en el arte contemporáneo. Y bueno, hoy viene a presentarnos unas pequeñas claves para que todos podamos disfrutar en nuestros ratos de ocio cultural más y mejor y cada vez más profundamente de las piezas que vayamos contemplando. Aprender a preguntar, aprender a descubrir y cómo ir avanzando. Un escalón de disfrute de las experiencias estéticas que nos rodean y a las que vamos buscando muchas veces también. Así que muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por estar aquí. Y nada, vamos a disfrutar. Muchas gracias, Marta. Qué presentación tan bonita. Vamos, borrable. Bueno, me voy a quitar la mascarilla con vuestro permiso, porque me lo puedo permitir por distancia y así. No tengo que proyectar tanto la voz, ¿no? Que las clases sí que las doy con mascarilla, por cierto. Pero aquí vamos a aprovechar, ¿no? Que somos un foro muy reducido, aunque sé que en casa, pues muchos me estáis siguiendo y también os doy la bienvenida, ¿no? Y bueno, pues deciros que sí, realmente cuando me reuní hace ya bastantes meses, ¿no? Y con la incertidumbre de si íbamos a poder tener, ¿verdad? esta sesión, pues yo tenía claro, después de un par de años sin estar con vosotros y yo creo alguno de vosotros, me sonáis porque habéis ya estado conmigo hace un par de años y tal, se interrumpió, pues primero por diversas cuestiones, luego ya vino el COVID y ya, pues como la guerra, ¿no? Nos separó definitivamente y ahora, pues para mí es un día muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera traeros lo que, de alguna manera, pues el fruto de una investigación y un desarrollo muy vinculado a la obtención de cátedra, que, bueno, pues se me concedió en esta universidad hace dos años, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión que a mí me preocupa desde que me dedico a enseñar arte y es el problema de la recepción, de la apreciación, ¿no? Porque recepción queda muy frío, ¿no? Como coger así, como recibir algo, ¿no? Y en realidad tiene mucho más que ver con el disfrute, con el disfrute pleno de, pues de la belleza, ¿no? Y en el ámbito cultural, ¿no? Entonces, yo os puedo decir que esto yo lo estoy aplicando en las clases, ¿no? Pero me interesa mucho compartirlo. Si Dios quiere, algún día podré publicar lo que es el libro, ¿no? Que ya tengo el título, ¿no? Como Camilo José Cela, yo primero pongo el título y luego ya lo escribo, ¿no? Pero, y que tiene que ver, sobre todo, pues bueno, aunque pueda parecer una broma, pues espero que sea un libro de autoayuda, ¿no? Que quede poco académico, porque creo que la universidad tiene que impactar en la sociedad de manera real, no solamente trabajando en una altísima investigación, sino sobre todo compartiendo las reflexiones, pues con la sociedad, ¿no? Y yo creo que este es un foro maravilloso, ¿no? Bueno, en realidad, fijaros, hay una cuestión que es evidente, ¿no? Yo cuando reflexionaba sobre el problema, ¿no? Al final, también de lo que nos damos cuenta es que, o sea, el arte nos ha hecho muy felices a todos y los que estáis aquí, pues probablemente habéis tenido alguna experiencia estética y, bueno, se puede definir, claro que se puede definir, ¿no? ¿Cómo podemos definir la experiencia estética? Pues, fijaros, en el ámbito de... No me voy a poner muy teórico, que nadie se asuste cuando empiece a hablar de ámbito filosófico y tal, ¿no? Pero en lo que es la filosofía fenomenológica, ¿no? Que tiene un siglo, ¿no? Y que de alguna manera surge, pues como una manera de conocer la verdad y la realidad de manera alternativa a lo científico, ¿no? Y más allá del subjetivismo, pues nos damos cuenta que efectivamente la experiencia estética no es algo que sea demostrable, mensurable, que cada uno lo siente, ¿no? Es algo que lo vimos así. Lo interesante de la fenomenología que proponía su creador Husserl era que, oye, mira, se trata de enfrentarnos a la cosa, al fenómeno, poniendo toda nuestra intuición para ver si nuestra conciencia puede aprenderlo de una manera natural, no de una manera teórica, no de una manera intelectual, por muy demostrable que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fenomenología, ni qué decir, tiene que ha tenido muchos aliados dentro de la estética, porque a priori ya casi como que lo vinculamos, dices, bueno, pues esa manera de conocer, esa intuición, ese ponerte delante de la cosa y simplemente decir, bueno, un científico lo verá así, pero yo lo estoy viviendo así. Y hay una palabra que me parece mágica, muy importante dentro de la fenomenología, que es la vivencia, que explica muy bien lo que es una experiencia estética, porque la vivencia es una experiencia significativa. Y en el arte, esta experiencia significativa resulta que va más allá de adquirir conocimiento, de conocer algo que antes desconocías, ¿no? Porque eso, bueno, pues eso te lo da hasta un folleto publicitario, ¿no? De repente, no te acostarás sin saber una cosa más. No, esta vivencia es especial porque deja huella en tu vida. Es inolvidable y además tiene una característica y es que quieres volver a ella, ¿no? O sea, tiene como una cierta adicción. Tienes que volver a esa experiencia porque te ha dejado una huella. Ya no solo esa obra, sino que quieres prosperar, realmente quieres seguir experimentando eso. Y en ese sentido, cuando echamos un vistazo a la historia del arte, hasta el arte contemporáneo, dices, pues yo os he puesto ahí auténticos iconos de la historia del arte, ¿no? Que son bellísimos y a todos, todos incluso podemos hasta vincular historias personales, ¿no? Como si casi nos hubiéramos apropiado de esas obras, que es perfecto, ¿no? Además es ideal, ¿no? Que nos hayamos apropiado de ellos, de esas obras tan bellas, ¿no? Como, por ejemplo, pues Las Meninas, ¿no? Que seguramente, en opinión de muchos historiadores, pues es la teología de la pintura, ¿no? O sea, es de las obras pictóricas más alucinantes que ha hecho el hombre, ¿no? Y, claro, fijaros, experiencia estética y si habéis ido al Museo del Prado y seguramente la primera vez que lo visteis o, pues tuvisteis esa experiencia, ¿no? Que es, a mí me gusta, voy a hacer, voy a contaros muchas anécdotas de cómo lo llevo yo en las clases porque me gusta también verlo con vuestros hijos, ¿no? Y con los alumnos, ¿no? Finalmente voy a compartir cosas que veo con ellos, ¿no? Y al final, ¿cómo experimentamos ese fenómeno? ¿Qué es esa vivencia? Pues no, no sé, no la puedo explicar, pero sé cuándo he tenido una experiencia estética porque he visto una película y al día siguiente me estoy duchando y hay una escena que me acompaña, eso es como un gusano, ¿no? Está ahí todo el rato. O un libro que me he leído, un capítulo, te lo estás leyendo y estás rezando para que no se acabe el libro, porque ¿qué va a ser de ti cuando se acabe el libro? Algo está ocurriendo ahí para que ciertamente tú no quieras que esa experiencia cese, ¿no? Y decía un, bueno, pues uno de los discípulos de Husserl, de la fenomenología, un importante filósofo alemán que es Heidegger, Heidegger decía que en la obra de arte tiene lugar el desocultamiento del ser. Y dice, bueno, esto es demasiado para estas horas ya, ¿no? Bueno, es una tontería, el desocuntamiento del ser es que tocas la verdad, conoces la verdad. De repente una cosa que o no entendías o no te habías planteado y que a lo mejor, bueno, pues ni siquiera mil tratados o mil tesis te hubieran sabido explicar una imagen de, pues a lo mejor una peli de Netflix, no lo sé, de repente te revela toda la verdad que hay en torno a no sé qué, ¿no? Y Heidegger además pone el ejemplo de un cuadro de Van Gogh que a él le impacta, que son las botas de una campesina. Y de repente Heidegger, bueno, hace... Por cierto, al final me decidí, o se te dio una pequeña bibliografía, ¿vale? Para que luego también el que quiera prosperar, y de eso se trata, ¿no? Y son libros, por ejemplo, Heidegger, o sea, leerse ser y tiempo es duro, ¿no? Pero el origen de la obra de arte, no. Y es un... y ahora os lo comento, lo tenemos en bibliografía, igual que otro dos manuales que son maravillosos, son universitarios y son además... Es una gozada leerlos, ¿no? O sea, van al grano y van al asunto, van al fenómeno. Entonces, claro, qué interesante cuando nos ponemos delante de las meninas y de repente ocurre esa apoteosis, ¿no? De repente dices, guau, y te vas y estás todavía ahí como flotando, pensando en esa maravilla, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el arte contemporáneo? Quiero decir, el asombro se convierte en otra cosa, ¿no? O sea, en indignación, en cabreo... Pero, ¿esto qué es? Esto es un urinario. Y encima hay canalla. Marcel Duchamp, dadaísta, lo titula fuente, para mayor chiste. Sí, pero no solo eso, ¿no? Además, está firmado y fechado. MUT, 1917. ¿Quién era MUT? Pues un fabricante sanitario. O sea, como si ahora coges una taza de váter y pones roca 2022, ¿no? Esto no es serio. Esto no es arte. Si lo puede hacer cualquiera, esto no es arte. ¿Esto qué está pasando? Entonces, este es el problema, en realidad, de lo que vamos a hablar. ¿Cómo apreciar el arte? Podría haber puesto el arte contemporáneo. Pero, yo en realidad, os quiero proponer un ejercicio, que es el siguiente. A los alumnos de grado les digo, a ver, ¿quién le gusta más las meninas que la fuente de Doshan? Entonces, un bosque de manos, ¿no? Les digo siempre, oye, no es una pregunta ahí condicionada, para ver si ficho a los enemigos del arte contemporáneo. Podéis ser sinceros. Entonces, todos dicen, pues me gustan más las meninas. ¿Está claro? Vale, bueno, y luego les digo, ¿quién entiende mejor las meninas que Doshan? Y todo el mundo levanta las manos, ¿no? Y entonces le pregunto, vale, ¿quién me cuenta las meninas? Y ahí es donde hay un problema, porque en realidad, de repente, casi todos intuyen que a lo mejor no conocen, en realidad, la maravilla, el regalo de las meninas. Porque, ¿qué son las meninas que admiró un pintor como Manet, el padre del impresionismo, que se vino seis meses a vivir a Madrid para aprender del maestro español oculto ahí en un museo del Prado sombrío? Tuvo seis meses en 1865. Bueno, este hombre fue el padre del impresionismo francés. El impresionismo francés está inspirado en gran parte en la pintura española y muy concretamente en Velázquez. ¿Qué es lo que le interesaba? Pues, así a priori, esa pincelada suelta, maravillosa, naturalista, que va, de hecho, a influir a los impresionistas. Pero, ¿realmente las meninas se quedan solamente en ese prodigio de destreza perfecta, prefotográfica? Que dices, madre mía, si es que, perspectiva aérea, si es que puedes penetrar en el cuadro. Es que vemos las partículas de polvo flotando ahí en Alcázar. Es un prodigio. Técnicamente es un prodigio. Pero, en realidad, si solo valoramos en las meninas la destreza técnica, estamos insultando a Velázquez. Porque esta pintura es genial y es la teología de la pintura. No porque el tío, desde luego, pintara perfecto y pintara las apariencias de una manera creíble. En realidad es genial la concepción. ¿Por qué vienen cargados, bueno, ahora con la pandemia ya no tanto, cargados aviones de turistas para colocarse delante de un cuadro? Y, además, en la agenda, o sea, dicen, tenemos que ir a tal, a comer esto y a tal. Pero hay que ir al Prado y dentro del Prado tienes que ir a ver las meninas. Y, paradójicamente, yo también les digo a los alumnos, bueno, no quiero saber quién no conoce al Prado, por si acaso, porque es denunciable y tal. Pero, en fin, cuando habéis estado en el Prado, habéis ido allí, en fin, os habéis informado antes, tal, o simplemente llegáis allí, pues sí, tal cual. Entonces, digo, pues fijaros, en realidad probablemente el turista, a lo mejor simplemente con esa pequeña información, ya está experimentando algo mucho más poderoso que vosotros. Porque, en realidad, ahí Velázquez es absolutamente genial, y no voy a comentar en profundidad el cuadro porque nos llevaría casi, casi una conferencia en sí, ¿no? Pero fijaros, al fondo estáis todos viendo que ahí está, de repente, pues la infanta Margarita, su corte, sus bufones, está el propio Velázquez. Y al fondo vemos al aposentador y al lado del aposentador vemos un espejo. Entonces, en realidad, hay que ponerse en situación para temblar delante de las meninas, para vibrar delante de las meninas, porque mientras estamos contemplando a las meninas, somos el rey o la reina de España. Tú elige. Las miradas que nos devuelve el cuadro son las miradas que se devuelven a un rey o a una reina. Y además, Felipe IV era el rey planeta, el tío más poderoso del mundo. O sea, no es ninguna tontería. En ese sentido, ese privilegio, ese rol que de repente adquieres, y que hizo que el joven Picasso, cuando fue a visitar el Museo del Prado, de la mano de su padre, con nueve añitos, el padre estaba, que era profesor de dibujo, y decía, pero Pablo, céntrate, mira el cuadro. Y Pablo todo el rato ha mirado hacia atrás, ¿no? Y decía, pero ¿qué miras? Dice, estoy mirando donde miran. Claro, porque la situación, nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a las meninas, desgraciadamente, porque habría que mirarlo con la limpieza del ojo de un niño, ¿no? Porque ahí ocurre algo anormal, algo tan anormal como ir a una obra de teatro, que te han regalado además ahí en la primera fila. Y entonces salimos aquí todos los actores, y en vez de empezar a interpretar un papel, cada uno interactuando, de repente os decimos a alguna de vosotras, oye, hola, ¿cómo te llamas? Tal, ¿tienes hora? ¿Sí? No tendrás tabaco, porque además aquí vamos a fumar. Te quedarías alucinado. Porque se ha roto la cuarta pared, ¿vale? Que es algo como sagrado, que es que, oye, el cuadro tiene relación entre sí los personajes, igual que en la obra de teatro los personajes interactúan entre ellos, pero de repente, ¿cuándo se ha visto esto? ¿Cuándo se ha visto que los actores están integrando al espectador como parte del cuadro? Ese es el privilegio, que mientras estás contemplando ese cuadro, eres parte de la obra, ¿no? Por tanto, vuelvo a preguntar, en realidad, ¿quién entiende mejor las, no tienes que levantar la mano, ¿quién entiende mejor las meninas que la fuente? La fuente también precisa una explicación, ¿no? Y de hecho, ahora reflexionaremos sobre, oye, para... Es verdad que hay personas que tienen una sensibilidad, una intuición y no se les escapa nada, ¿no? Pero aún así, claro que debemos conocer un cierto contexto. Es que no hay otra. No hay otra porque lo otro es arte primitivo, que es verdad que trata temas muy atávicos. La vida, la muerte, el sexo, la supervivencia, el alimento, ya está. Y eso rápidamente, en una máscara tribal, nos afecta, ¿no? Pero si convenimos que vivimos una civilización no avanzada, pero que tiene mucho por detrás, ciertamente hay una serie de relatos y hay una simbología, y sobre todo hay un contexto histórico, social, que es una pena no conocerlo, de manera muy sencilla, ahora lo comentaremos, ¿no? Porque resulta que Duchamp pertenece a un grupo, vamos, él de hecho es el fundador y el padre, ¿no? Que es una vanguardia, que es el dadaísmo, que propone el absurdo, ¿como qué? Como crítico a unos tiempos en los que resulta que Occidente, que es la cuna de la civilización racionalista y tal, griega y tal, pues de repente en 1914 ha decidido que se van a exterminar en trincheras, es todo absurdo, la lógica no existe. Y por tanto, la mejor manera de criticar esa crisis, esa crisis moral, que así podríamos decir, es hacer un arte análogamente absurdo, tan absurdo como la crisis en la que está Occidente, ¿vale? Entonces se pone, de alguna manera, en cuestión todo lo que tenía valor, precisamente para, a través de la ironía, a veces canalla, tratar de llamar la atención sobre esa falta de valores, ¿no? Y de repente dar valor a cosas que no la tienen, como la fuente. Por otra parte, Duchamp, en esta obra, fijaros, porque lo que está proponiendo es una cosa, está haciendo una reflexión sobre la cultura, sobre el valor de la cultura. Entonces la teoría de Duchamp es la siguiente, dice, oye, en la pared de la sacrosanta galería o del museo, el montaje especulativo es tal, en todo, en la cultura y en lo económico, que lo que cuelgas ahí adquiere automáticamente valor cultural y económico. Y tenía razón, porque esta fuente se vendió rápidamente. Entonces este que era un gamberro dijo, voy a seguir firmando sanitarios, para ver hasta que se cansen, pues se los iban comprando todos. Y hoy en día podéis ir a varios museos, uno de ellos en París, podéis ir al Pompidou. Yo también comparto con los alumnos de grado, ¿no? Les digo, yo de las cosas más tristes y más patéticas que he visto es, en el Pompidou, una vitrina con la fuente y de repente dos personas contemplándola, contemplando el urinario. Y yo decía, esto es patético. O sea, porque en realidad, Duchamp no pretende introducir belleza, pretende crear un objeto polémico que nos invite a reflexionar sobre la cultura. Es decir, no es arte sin una reflexión sobre el arte. Luego la historia del arte lo podemos reconocer como un momento en el que el arte quiere reflexionar, de manera autoreferencial. Pero para que nos entendamos, ni Duchamp quería, ni se lo imaginaba, que alguien lanzara una mirada enamorada al urinario. Porque esa mirada enamorada la podemos lanzar a las meninas, de embelesamiento. Pero el urinario quiere activar en nosotros otra cosa, otro estadio distinto en nosotros. O sea, esto sería como, mira, cuando vamos al Prado, vamos con una actitud. Y cuando vamos al Reina Sofía o al Pompidou vamos con otra, porque la sopa no se puede comer con tenedor. Entonces, tenemos que aplicar otra actitud. Esa es la cuestión, que debe ser evidente. En el arte han pasado cosas porque en la historia han pasado cosas. Y al final, un artista es testigo de su época. Y el arte se hace... No tenemos el arte que nos gustaría a nosotros o a los críticos. Lo siento. Es el arte que toca. ¿Cuál es el arte que queda? No lo sé. Me preguntaban en una clase de posgrado ¿Quiénes son los más grandes artistas? No sé quiénes son los más grandes artistas actuales. Sé quiénes son los famosos. ¿Quiénes quedarán? No lo sabemos. ¿Quiénes realmente nuestros nietos o bisnietos les atribuirán el valor de haber sido notarios de ese momento del ataque a las Torres Gemelas, del COVID, del cambio de paradigma, de enfrentamiento, guerra fría a Norte-Sur? No lo sé. Pero de repente un artista, ¿será Banksy? Será... No lo podemos saber. Sabemos quiénes son los famosos. Pero ¿quién efectivamente da en la clave? Y nosotros luego, a partir de la fuente, podemos entender todo lo que es el espíritu de una época. Eso es... Solamente el tiempo nos lo dirá. Lo cierto es que tenemos que enfrentarnos de otra manera. Entonces, yo lo que propongo en realidad es un giro hermenéutico. Porque fijaros, la hermenéutica es la interpretación. ¿Cómo interpretar una obra de arte? Pues, ¿de qué se trata? Fijaros, la fenomenología, que es muy solvente, lo que dice es, oye, cuando estoy delante del fenómeno, de repente como que tengo la iluminación, lo que llaman la noesis, y luego, después de esa iluminación, llego al noema, llego a la idea, al concepto, al mensaje, ¿vale? O sea, esa es la secuencia que propone la fenomenología. Y entonces, esa secuencia es válida si vamos al Prado, amigos. Pero si vamos al Pompidou, no. Si vamos al Pompidou, tenemos que invertir la secuencia. Tenemos que conocer para llegar a la iluminación, para disfrutar. Y si no tenemos en realidad, si no entendemos, no podemos contemplar. Lo veremos como un insulto. Nos ofenderemos, porque diremos, oye, mira, pues lo de la manida de esto, ¿es esto arte? O esto lo hace mi hijo de tres o mi sobrino de uno, ¿no? Tal, esto lo hace cualquiera, o esto es absurdo, y encima, pues el espectador se enfada y se va, ¿no? Y dice, yo aquí no vuelvo, y tal, ¿no? Yo he visto escenas muy divertidas de gente que está en tránsito en la estación de Atocha y que van con la troller, ¿no? Y que están ahí en Atocha y de repente se cruzan. Mira al Reina Sofía. Uy, hay gente que sale ofendida. Porque no se han preparado previamente, un poquito, y no se trata de hacer, no hay que hacer bellasarte ni historia del arte, ¿eh? Nadie se asuste, porque en realidad es que vivimos, para bien, vivimos en la sociedad de la información. Por otra parte, la democratización de la cultura es algo muy reciente. Es verdad que nuestros tatara, 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 tataranietos podían acceder a la belleza a través de los templos, a través de las iglesias, pero a ver si nos creemos que iban a museos hace 100 o 200 años, ¿no? Es una cosa, una costumbre relativamente moderna, de una sociedad postindustrial, de servicios, ¿no? Y que en realidad lo que quiere es deleitarse y formarse a través también de la cultura, ¿no? Y de lo que los artistas pueden enriquecernos, ¿no? Entonces, de lo que nos tenemos que aprovechar es de la información. Yo el otro día estuve en el Tissen viendo una exposición que os recomiendo, ¿no? que es la exposición de Magritte, ¿no? Y yo quedé con, pues, con unas personas, ¿no? Y entonces, claro, yo pensaba, a lo mejor, a lo mejor estos se creen que yo me he preparado la exposición como para, como soy el profe de arte, os voy a dar la... Y, o sea, yo, pues, tengo conocimientos de Magritte, me gusta Magritte, que a quien no le gusta y tal, pero yo fui allí a disfrutar como de la película, ¿no? No me la he visto antes como... Y entonces, les demostré que en realidad con la información escueta básica que me facilitaban los del museo yo pude disfrutar y ellos también lo íbamos comentando con un párrafo, con unas letras colocadas en cada una de las ocho salas tú ya entendías, te ponían en contexto quién era Magritte, ¿vale? Y luego poco a poco ibas entendiendo qué es lo que te estaba proponiendo Magritte, ¿vale? Y podías disfrutar de ello, no había que hacer un cursillo previo. Pero es que además, si es que hoy en día, bueno, pues, algo bueno tenía que tener, ¿no? El smartphone, ¿no? Claro, pues, es que podemos tener una cierta información, pero no yendo a Magritte, es que si vais a una exposición de Tintoretto también debéis informaros. Una exposición de autorretratos de Rembrandt, hay que informarse, no podemos quedarnos solamente en el mero nivel sensitivo, ¿no? De decir, uf, como, qué maravilla, ¿no? Parece tridimensional, eso no es la pintura, eso no es el arte, el arte no es mimesis, no tiene por qué ser mimesis, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Por tanto, yo, lo primero, oye, para que realmente se experimente la belleza y veremos qué se dice de muchas formas, bueno, apertura emocional, y cuando digo apertura, dices, bueno, claro, apertura emocional es desprejuiciarnos, no relativismo, no el todo vale, ¿no? Porque hay cosas pues que efectivamente dices, oye, mira, ni, ni, o sea, no, no entro hasta aquí, ¿vale? No vamos a hablar hoy de provocaciones o escándalos, ¿no? Pero en el arte contemporáneo puede haber cosas duras pero que realmente te hacen despertar, lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, hay que tener una apertura emocional, por supuesto, pero luego hay que, hay que saber acceder a una mínima información, igual que no vamos a la ópera, o sea, oye, que me han regalado un abono ahí de, a la ópera o a los toros, o a los toros, y de repente te das cuenta que si, espera, ¿en qué consiste cuando este tipo, este tipo, o esta mujer está cantando un aria? Ah, mira, qué curioso, ¿no? Mira, es que primero la canta como dice que hay que cantarla el compositor, pero es que luego la repite y la canta como él quiere, anda, eso nunca lo había entendido, bueno, pues con esta tontería yo disfruté en su día más de una, de la ópera, más que si simplemente llegas ahí, pues a escuchar cantar en alemán o en italiano, que dices, bueno, qué bonita melodía, ¿no? Pero al final no estamos preparados, no estamos listos, tenemos que preparar esa experiencia porque si no, no va a ser plena, esa es la realidad, y voy a repetir que no hay que hacer un cursillo ni tener una enciclopedia en el móvil, ¿no? Lo cierto es que el arte contemporáneo sufre un auténtico cambio, es un cambio también de paradigma, ¿no? Podemos estar orgullosos de, pues el primer gran pintor moderno, el primer gran pintor contemporáneo es Goya, ¿no? Y es que además en la vida de Goya yo también me gusta presentarse a los alumnos, ¿no? Y además a los que son específicamente de Bellas Artes, ¿no? También se lo presento a los de Diseño, ¿no? Y les digo, fijaros, el de la izquierda es el Goya joven que era una persona genial que llega a Madrid y según se mete a trabajar en la Real Fábrica de Tapices pasa a todos los pintores por la izquierda porque como le decía Menx a Carlos III ha llegado un chaval que es que vaya escenas populares que inventa, qué bien pinta y qué rápido pinta si lo tiene todo y luego si lo pensáis la familia de Carlos IV, todos me figuro conocéis en el Museo del Prado, ¿quién era Goya para que la familia de Carlos IV le dijera maestro, le importa posar con nosotros? O sea, le invitan como haciendo una especie como de versión 2 de Las Meninas, no con tanto éxito, pero don Francisco sale ahí con la familia real. O sea, era un tipo ya tremendamente importante y muy reconocido, ¿no? Y sin embargo, al final de su vida este hombre conoce la desgracia y es muy importante de repente entender que el artista contemporáneo entiende que el arte no es solamente para demostrar que posee la gran destreza para copiar el mundo. La mimesis no tiene por qué ser el objeto del arte. En realidad, estamos delante de un artista que tiene conflictos internos, que quiere confesar que ha vivido y que va a utilizar el arte precisamente para transmitir esa inquietud sobre un mundo que se le está viniendo encima y sobre el que quiere opinar. Por tanto, pasamos de un paradigma de mimesis o copia del mundo, podríamos decir a grandes rasgos que es lo tradicional, al arte como expresión, como expresión de esa desazón, de esa inquietud existencial, de ese fracaso. Las pinturas negras, ¿no? ¿Qué son las pinturas negras? Es la necesidad vital de un artista que sabe que además eso son, más vale que no lo vea nadie. ¿Por qué? Casi es terapéutico, es exorcizar a todos esos monstruos que no le dejan dormir por la noche. Se enfrenta a ellos ahí en la quinta al sordo y es una necesidad de tratar de explicar ese mundo terrible, oscuro, que le rodea y tiene que sacarlo de dentro. Y lo comparte con nosotros en una sala que cuando llegamos hoy al Museo del Prado también hay que contenerlo. Te deja sin respiración porque ahí ves ves el mal. Al final nos damos cuenta que el Goya no podemos decir que sea un hombre fracasado pero es un hombre que de repente está confuso. Está hasta totalmente descuidado físicamente, ¿no? Le vemos ahí como recién levantado, ¿no? Es un hombre que está absolutamente sorprendido de por dónde le ha llevado los derroteros de la vida, ¿no? Y lo cierto es que, pues como os decía antes, nada tiene que ver lo que era su obra para la Real Fábrica de Tapices donde él está representando una España que sin la que puede vivir pero que no le deja dormir, ¿no? A la vez, ¿no? No podemos hablar más de Goya. No me quiero enrollar mucho porque si no, no sé, ya haréis muy tarde a casa. ¿Por qué no podemos contemplar el mundo? Pues porque somos víctimas de lo que un sociólogo francés denominó la iconosfera, ¿no? Cuando en los años 60-70 realmente cuando el mundo se empieza a llenar de escaparates y vallas comerciales, ¿no? Que dan ganas de decir pues tú no has visto nada, ¿no? Porque es que la iconosfera la llevamos pegada hasta cuando estamos cruzando un paso de cebra, ¿no? O sea, realmente salimos de casa y cambiamos de pantalla, pero la llevamos así pegada, ¿no? Entonces, claro, esa lluvia de imágenes al final hace que haya una inflación de las imágenes. O sea, vemos tantas imágenes que al final ha perdido valor la imagen. Ha perdido valor y nosotros hemos perdido también la capacidad de contemplación e incluso la capacidad de asombro porque estamos preparados ya para todo. Todo está ahí y la imagen ya no tiene valor, yo hasta a mis alumnos cuando les digo yo hacía fotos con carrete y tal, ¿no? Entonces era cuando tirar una foto era tirar una foto y ahora es como o sea, son gratis todas, ¿no? Y claro, así están las nubes, están hasta arriba de recuerdos que nunca volvemos a mirar porque además ya es como casi más la emoción de hacerte la foto con el amigo que luego volver a rememorarla, ¿no? Es simplemente hacerlo, ¿no? El ritual, ¿no? Y la espectacularización de, la espectacularización del arte es grave también porque, hombre, no se trata de ponernos snobs, ¿no? Como los tipos estos que contemplaban embelesados un urinario, ¿no? Que era un poco triste, ¿no? Pero lo que no puede ser tampoco es ir al Museo del Louvre en París y ver que es que la gente hace cola en cuatro filas para hacerse un selfie o para hacer una foto y dices, bueno, pero ¿y la experiencia? ¿Dónde está la vivencia? O sea, al final es simplemente estar en la luna, ¿no? O estar en el Paris State o estar arriba de... Es todo un ritual como de exhibicionismo en el que además bueno, esto nos llevaría más tiempo, ¿no? Ahora mismo en Madrid yo es una cosa que por una parte me tiene fascinado pero por otra hay que reflexionarlo, ¿no? En estas exposiciones de realidad aumentada te traigo tal artista no voy a citar, ¿vale? Tal artista te lo pongo en grande para que... Dices, bueno, sí, pero ¿es eso realmente lo que quiero? Ese espectáculo audiovisual en el que ya, pues, venga, y ya te pongo las gafas de realidad virtual. Eso es otra cosa. O sea, no es exactamente la contemplación. Ya no digo pintura porque creo que hay que estar abierto a una buena instalación, al videoarte, o sea, a todas las manifestaciones artísticas posibles, ¿no? Incluso la de las gafas. Pero... Ahí vamos a tener una experiencia significativa que te deja huella. Pues a lo mejor pasamos el rato, pues como cuando vamos al cine los viernes, que también necesitamos esos momentos, ¿no? Palomitas y todos relajados, ¿no? Con los niños y ya está. Pero la cultura también cuando se vuelve, pues eso, una especie como de esto es un libro, pues recordaréis, hasta hace poco había tiendas en el VIPs que por cierto hacían liquidación de libros buenísimos, que yo ahí he comprado joyas, ¿no? De saldo. Y en mi búsqueda, poco antes de que cerraran las tiendas, encontré esto, que fijaros, leeros desde arriba, 777 obras de arte moderno que debe conocer, que tendría que conocer y de cuyo conocimiento podrá presumir. Digo, para lo que ha quedado la cultura, ¿no? O sea, es como puro exhibicionismo, ¿no? O sea, es muy triste, o sea, y no merece ningún comentario, ¿no? O sea, que realmente haya este tipo de publicaciones y que realmente se entienda así, ¿no? Te voy a dar la clave para que quedes como, vamos, como un maestro, ¿no? Tenemos un problema también para, de cara a mirar el arte contemporáneo, que es, Calvo Serrayer, un famoso catedrático que fue director además durante un tiempo del Museo del Prado, ¿no? Pues decía que el origen del divorcio entre el espectador y el arte contemporáneo residía en dos claves, ¿no? Y primero, bueno, básicamente, pues que todos somos hijos de un canon y creemos que después de ese canon ya todo es pérdida, ¿no? O sea, está el canon clásico, el canon apolíneo y luego otras cosillas y tal, ¿no? Entonces dice Calvo Serrayer, claro, es que el espectador tiene una expectativa que es que le cuente una historia y que haya belleza apolínea. Y claro, el arte contemporáneo no tiene ninguna de las dos cosas porque el arte contemporáneo voluntariamente rechaza que tenga que ser literario, rechaza que tenga que contarte una peli para que nos entendamos. No hay que contar una historia, yo simplemente te voy a proponer una aventura, una experiencia que tiene que ver pues con lo que esté utilizando el artista para rememorarte, llevarte a algún sitio, jugar con tu memoria, sugerirte algo que intuyas esta otra cosa, pero no es una historia, es decir, no es el monumento que nos cuenta tal gesta de tal héroe en tal guerra. Se pierde el arte contemporáneo voluntariamente ya no quiere narrar nada porque no es algo propio de la imagen, no tiene por qué ser, puede serlo, pero no quiere serlo. Y se hace precisamente en el sentido moderno y experimental. Son las vanguardias además los que voluntariamente dicen queremos experimentar, no queremos ser ocio y entretenimiento. Y así lo entienden las vanguardias artísticas. Entonces, ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo podemos apreciar el arte? Desde luego, o sea, está empezando ahora la conferencia, sí, porque primero teníamos que partir de un presupuesto y de alguna manera y sin avergonzarnos porque todos somos hijos de una cultura, de una enseñanza en el colegio en el que los programas nunca llegaban a las vanguardias. Y en todo caso, cuando era lo de selectiva, te decía, bueno, eso os lo preparáis por vuestra cuenta y tal. Mala suerte será que caiga Picasso, ¿no? Hay Velázquez o Zurbarán, pero Picasso mala suerte será, efectivamente. Claro, eso lo que quiere decir es que nadie nos ha informado del arte, o sea, de los últimos 100 años tenemos poquita, la justa, la que nos quieren dar los medios de comunicación, la que hemos... Pero, desde luego, formados en el colegio, no, la enseñanza arreglada, no, y luego ya los estudios que cada uno haya querido acometer, bueno, en humanidades, bueno, pues más o menos, a lo mejor, pero más literatura que artes visuales, ¿no? Entonces, al final, la conclusión, cuando hemos visto el ejemplo de las meninas y de la fuente de Duchamp, es que en realidad te das cuenta que hay diferentes registros que te hacen vibrar y emocionarte de diferente manera. Por tanto, podríamos hacer una analogía con algo que decía Aristóteles sobre el ser, que es el ser, se dice de muchas formas, bueno, pues oye, como trascendental la belleza, se puede decir también de muchas formas, ¿vale? Igual que hay una sola verdad, pero podemos llegar a la verdad por varias vías, hay una sola belleza, pero podemos llegar por varias vías y se predica de diversas maneras, ¿no? entonces yo, o sea, lo que hice fue crear una especie, pues como de apreciación comparada para que los alumnos entiendan que efectivamente a partir de un motivo o un concepto a lo largo de la historia se puede gritar de muchas maneras y todos los ritos son bellos a su manera, ¿no? Entonces, Bernini, el divino Bernini, ¿no? o sea, el escultor barroco por excelencia, qué maravilla, ¿no? Saber representarnos una cosa tan dramática y tan terrible como que Apolo persigue a Daphne para violarla y Daphne le pide a su padre que convierta en laurel y es el momento terrible, trágico en el que la chica está experimentando la metamorfosis, se están, sus yemas de los dedos se están convirtiendo en laurel, ¿no? Y es un grito terrible, pero a la vez es bellísimo porque es una mujer bella y es un grito, no es desesperado, es un grito armónico, ¿no? Pero luego tenemos el grito, uno de los gritos más famosos del arte, ¿no? Que es el grito de Edvard Mug, que se autorretrata en un fiordo noruego, así a media tarde, muy solo, muy aislado, deprimidísimo y gritando porque básicamente le duele la soledad y quiere denunciarlo y es la única manera que tiene es pintar un cuadro que está pintado con el mismo frenesí psicológico que él siente, o sea, está pintado de una manera muy animal, muy bestia, arañazo limpio y al final nos damos cuenta que el grito es más grito porque, no porque está pintado de una manera perfecta, tal, sino porque hay desesperación en la técnica, esa es, podemos asociar el grito desesperado a la técnica también desesperada de una persona que por cierto, igual que Van Gogh tenían una patología, es que realmente lo están expresando y están sufriendo muchísimo y tuvieron crisis nerviosas y bueno, Van Gogh ya sabéis que incluso se quitó la vida, pero luego también tenemos una belleza que es como más doméstica, que tiene que ver con todos los productos del diseño, con todo lo que nos acompaña, como un cartel de un artista muy famoso soviético que además tenía pues fe en que el arte podía cambiar el mundo, podía cambiar y podía alfabetizar a esa masa de analfabetos de la Rusia zavista y entonces empiezan a hacer carteles propagandísticos de, a ver camarada, lee, porque si lees serás mejor, serás más listo y tal, y de repente vemos a esa mujer también que está levantando a las masas obreras para que se animen a leer y todos nos están lanzando un grito desde diferentes momentos históricos pero todos tienen, son todos a su manera un grito absolutamente bello. Otro de los libros que os voy a recomendar y al final tengo la bibliografía, no os preocupéis, si no os la mando eso no os vais sin la bibliografía. Hay un libro maravilloso que es el manual de historia al arte, o sea, el que se quiera acercar al arte vaya a hacer historia del arte, o sea, incluso, lo digo a nivel universitario es la historia del arte de Gombrich, ¿no? Es un libro maravilloso, yo siempre lo recomiendo, yo lo regalo y todo, de verdad y quedó muy bien porque es que realmente engancha, te lees la introducción y dices, joven, que no le busca vueltas a las cosas, va al grano y nos está diciendo realmente que reflexión sobre la belleza así sencillita, a ver, ¿qué es más bello? El hijo precioso de Rubens o la decrépita madre de Durero y, claro, la reflexión es totalmente lúcida, ¿no? Y dice el hombre, descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema, es lapidario, o sea, ya está. Y decía Rodin que, ¿qué es lo feo? decía, lo feo es lo falso, pero cuando hay algo representado que tiene verdad nos emociona, ¿no? Fijaros, es una cosa paradójica, ¿sabéis? No sé si sabéis que cuando Miguel Ángel hizo la piedad tenía 23 años, nada, 23 años, un martillo y un cincel, joven, y arrancó todo eso de un trozo de piedra, alucinante, un genio, pero debéis saber que el anciano Miguel Ángel y vivió muchos años, al final de su vida tiene una crisis de fe y se arrepiente de una obra como la piedad, se arrepiente que dice el joven, ¿y por qué se arrepiente? Pues porque él sabe, él como igual que otros artistas renacentistas, que en realidad en la juventud se aprovecharon de cierta temática religiosa como disculpa, para representar y para dar esplendor al canon Apolíneo. Cuando lo vemos fríamente, y es una belleza, nos damos cuenta de dónde proviene el origen de esa crisis de Miguel Ángel, porque efectivamente cuando comparamos a lo que debe ser una piedad, que es un poco exagerada y brutal, la piedad de Rottgen, esa piedad medieval alemana, fijaros, claro, es que una piedad es sacrificio, es el llanto desconsolado de la madre con el hijo muerto, algo terrible, y el sacrificio por amor de Cristo, pero es que, claro, cuando de repente analizamos la piedad de Miguel Ángel, nos damos cuenta de que la Virgen es una bella adolescente que está sujetando el cuerpo de otra adolescente que está como echando una siesta, bueno, me entendéis, no lo quiero llevar a la caricatura, pero ciertamente hay una belleza formal que técnicamente el propio Miguel Ángel al final de su vida le dice, no, es que eso no, no era una piedad, es otra cosa, ¿vale? Y por cierto, que no lo quiten del Vaticano, que está muy bien allí donde está, ¿no? Pero, de hecho, el propio Miguel Ángel tiene una serie de piedades que hace, entre ellas lo que conocemos las piedades no finitas, las no acabadas, en las que el hombre se da cuenta que tiene que dar, que la clave está en la técnica y utiliza una técnica vasta, rugosa, expresiva para tratar de captar análogamente al tema totalmente terrible y desconsolado del sacrificio, ¿no? de la muerte. Bueno, esto sería la misma reflexión, ¿no? Nos lleva de Gombridge, ¿no? Fijaros, poco a poco vamos haciendo comparaciones sobre un mismo tema, cuando hacemos esa apreciación comparada, nos damos cuenta de muchas paradojas, porque, fijaros que el tratamiento y el enfoque es absolutamente distinto, es válido en su contexto. Pompeya, maravilloso, mosaico, anónimo, la batalla de Isos, el joven Alejandro Magno persigue en retirada al rey Darío. es hablar del héroe, ¿no? Y de lo noble que tiene la guerra para defender unos valores occidentales frente a los orientales. Bueno, o sea, aquí podemos reflexionar durante mucho tiempo respecto a todo lo que hay debajo de ese mosaico, ¿no? Pero luego tenemos a don Francisco con los desastres de la guerra y es una imagen que es pornográfica, que es bestia, que es terrible, que incluso hoy en día es una imagen que cuesta mirarla, porque si la miras detenidamente y te pones en situación dices, madre mía, qué barbaridad, qué martirio tan terrible, bueno, y no voy a entrar en detalles, ya lo estáis viendo y punto, empalar a una persona viva para que muera lentamente, además ver, y quiero que sepas que vas a morir, una cosa terrible, ¿no? Dices, guau, hay belleza aquí, hay verdad, hay un testimonio terrible que ahora veremos efectivamente si nos puede nos puede acercar en la experiencia estética la verdad, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es a la hora de experimentar belleza, oye, ¿hay tipos de belleza? o sea, eso de, no, yo voy a ver lo bueno, o sea, yo voy al Prado, yo voy al Santiago de Rabeu, por cierto, que hoy había partido, yo voy al Santiago de Rabeu, el resto que vaya ahí a segunda, tercera división, tal, yo voy a lo bueno, ¿no? Entonces, la pregunta que nos debemos hacer entonces, cuando empezamos, es, las diferentes obras de arte, incluso distantes en el tiempo, ¿son comparables? ¿Pueden jugar en la misma liga? ¿Las debemos colocar en un podio, como un podio olímpico, ¿no? ¿Responden a una lógica de jerarquía? Entonces, ahí, en cuanto que echamos mano un poco de, de los artistas, o de los cantantes, o de los escritores que nos gusta, nos damos cuenta que, sería terrible que te hagan la pregunta, horrorosa, por cierto, ¿y cuál es tu músico favorito? Es que no puedo decir uno, pues son distintos, ni un escritor, ni un pintor, ni un escultor, ¿a quién quieres? ¿A papá o a mamá? Es que no es eso, esa es la clave, no, no es excluyente. Entonces, más que de grados, deberíamos hablar de órdenes. O sea, tenemos que cambiar la mirada, para entender que, probablemente, la apreciación artística, tiene mucho más que ver, con esas, esas galerías de las maravillas, que los nobles, los príncipes, tenían la suerte de poder atesorar, ¿no? A los viajeros, a la gente que viajaba, le pedían que les llevaran auténticas maravillas, misteriosas, en muchos casos, eran anecdóticos, no tenían por qué ser, algunos podían ser artísticos, pero otros no, a lo mejor eran, no sé qué, tallado en marfil, ¿no? Y al final, esos, esas gabinetes de las maravillas, cuando las veías ahí, te dabas cuenta que, todo era incomparable, no era comparable con nada, ¿qué te gusta más? No sé, es que es distinto, es que está aludiendo, está apelando a algo distinto que tiene que ver con mi memoria, con mis recuerdos, con lo que quiero ser, con lo que quiero hacer, con lo que entiendo por qué es exótico o no lo es. Por tanto, a lo que debemos atender es más bien a una cuestión de diversidad y, por tanto, estar abiertos a la posibilidad de que haya diferentes modos de ser de la belleza. Y esa es la clave, estar abiertos a los modos de ser en los que se expresa la belleza. Y, bueno, esto no lo tenía preparado, porque realmente, pero me viene perfecto que se esté exponiendo ahora mismo Magritte. Yo no sé si habéis estado en la exposición de Magritte, no, pero perfecto, porque resulta, tenéis aquí, a mí me gusta hablar de las dimensiones comunicativas del arte, ¿no? Las diferentes maneras en las que efectivamente se puede expresar la belleza a través de un motivo común o de una idea común. En este caso, ¿cuál es el motivo común? La Cheslón. Madame Recamier, una mujer bellísima, elegante, bueno, dentro de lo que es la Revolución Francesa, bueno, no nos vamos a meter en su historia, pero desde luego, sí que, siendo un cuadro de arte contemporáneo, cumple con los cánones del arte clásico, ¿vale? Y es un arte que nos nos satisfacen, nos lleva a un deleite, ¿no? Pero fijaros, otra Cheslón, el canalla de Magritte da sepultura a Madame Recamier, o sea, que así a priori nos parece como, no sé, esto es bastante desconsiderado, ¿no? Pobre mujer. Ahora mismo se está exponiendo la exposición de Magritte, ¿no? ¿Qué quiere Magritte? Pues Magritte es un surrealista y Magritte está empeñado como un buen vanguardista en cambiar la mirada del público del siglo XX, ¿no? Hacia otro lugar que sea distinto del canon clásico y entonces utiliza la disculpa de grandes obras de arte veneradas porque están dentro de lo que sería ese canon clásico, pues de repente les hace la la emberrada, ¿no? O sea, nos hace sonreír pero al final nos lleva, nos lleva, nos invita a reflexionar sobre, es verdad que el arte, o sea, solo es arte el arte que bebe de la fuente del arte clásico, pues a lo mejor no. Y luego Magritte tiene otras famosas obras, ¿no? En las que juega con el chiste de, o sea, que creemos al artista porque es como un mago que representa la realidad, la copia. Y entonces tiene su famoso cuadro este de pinta una pipa y pone debajo esto no es una pipa. Y dices, qué tontería, ¿no? Bueno, la tontería llevó un filósofo como Foucault a escribir un ensayo sobre esa idea genial de tal. Está tratando de reeducarnos. Magritte, que es un artista que el hombre falleció hace ya más de 50 años, con su obra sigue diciéndonos, oye, ábrete a otros modos de belleza, no te quedes solamente en el de Madame Récamier. Y hay otro, hay otra cheslón muy famosa que tiene que ver con el diseño, con un arte seriado, es un arte que tiene que ver con la industria del diseño, en este caso Le Corbusier, que fue pintor, famosísimo arquitecto, y como buen arquitecto, todos los arquitectos tienen que diseñar una silla o varias. Y en este caso Le Corbusier, una maravilla, y él también está creando belleza. Lo que pasa es que son bellezas distintas, porque yo lo que propongo es que en realidad en la belleza clásica en realidad lo que experimentamos es un éxtasis, es un placer, es un deleite, y además conectamos con un mundo de armonía. Y no se trata de cargarse el canon clásico, no se trata de eso, sería una postura excluyente del que está pidiendo además no tener prejuicios, ¿vale? Por cierto, los modernos estaban llenos de prejuicios, porque rechazaban la tradición. No, 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 venga, la tradición es bienvenida, pero nos está transmitiendo un tipo de belleza que es distinta a la que nos propone Magritte, que nos lleva a una catarsis. ¿Qué es la catarsis? Pues la catarsis, la catarsis se entiende perfectamente con la experiencia que tenían esos griegos cuando veían esas tragedias griegas terribles, ¿no? En las que el ciudadano griego si veía una comedia pues lo pasaba genial, pero de repente veía a Medea ahí sacándose sacrificando, cargándose, haciendo cosas de estas trágicas terribles, ¿no? A Edipo sacándose los ojos, a no sé quién matando a los niños para que no vayan a la mili y tal, unas cosas trágicas terribles, ¿no? Entonces, lo interesante de exponer al espectador a ese sufrimiento extremo y nosotros todas las noches cuando vemos Netflix nos vemos una o dos de estas tragedias terribles y nos ha pasado, lo entendemos mejor en el teatro, ¿no? Entonces, eso, dices, joe, esto te deprime, pues no, lleva a cabo una purificación porque en realidad es una manera en la que te estás enfrentando a tus miedos, a tus temores y de esa manera proyectada te estás enfrentando a ellos y los estás superando, de alguna manera pasan a formar parte de ti no como algo que te destruye sino que te hace madurar y que te da una lección de vida y esa catarsis al final te está lanzando a partir de algo polémico o algo terrible algo trágico te está lanzando también un tipo de belleza no es lo mismo que la belleza del éxtasis pero es que luego hay otro ámbito que es la transfiguración de lo cotidiano es que el diseño consigue cambiar en un ámbito que es el doméstico y a mí me gusta también poner el ejemplo cuando sabemos que vamos a ver ni todos los diseñadores son artistas ni tampoco todos los que pintan al óleo sobre el lienzo son artistas por cierto es una cosa o sea tenemos que partir de de esa cuestión previa pero ciertamente sabemos que una que un diseñador sea de moda industrial ha conseguido algo grande cuando paradójicamente puede perder su uso la utilidad para la que fue diseñada es decir este ejemplo lo vais a entender todos nos pasa a todos si tú te compras un hacheslón de le corbusier vale y la pones en el salón a los niños les dices como os echéis el hacheslón os corto las piernas porque directamente pasa a ser o sea pierde su utilidad para crear en sí mismo un ambiente está transfigurando todo lo que tiene alrededor y esto nos pasa a todos nos ha pasado de poner una cosa a quitarla el salón cambia a veces hasta mejora es así y eso lo entendemos y de repente decimos oye pero me parece como un poco frívolo superficial para nada realmente y ahora hablaremos Enrique Loeve que hombre tan sabio que dice habla de sus bolsos de los bolsos Loeve es que es como un amigo cercano es que al final es la cercanía de ese objeto amigo él habla de objeto amigo que te acompaña y que te está deleitando no es a lo mejor el deleite de las veninas pero ciertamente consigue crear esa luz de una belleza que lo mismo vamos a más grande que pues sí es que es distinta es que lo bueno del bolso Loeve vale o de la Cheslon de Le Corbusier es que puedes experimentarla en el ámbito de lo cotidiano entonces efectivamente el éxtasis al final nos lleva a una experiencia fuera de nosotros es algo trascendente salimos fuera de nosotros la catarsis nos lleva a una purificación que es muy interna es algo que tiene que ver con nosotros con nuestros miedos con nuestros deseos es algo pues a veces incluso inconfesable y la transfiguración de lo cotidiano y aquí cito a Heidegger Heidegger en sus textos habla de algo me parece precioso que es poetizar el habitar que es a lo que estamos llamando las personas y a no vivir con anteojeras y vivir en un mundo absolutamente gris incómodo en el que realmente todo como es ordinario es cotidiano y no te das cuenta que puedes introducir la belleza y al final cuál es el mensaje de todo esto pues el mensaje de todo esto es que en realidad la belleza nos está apelando a las tres posibles dimensiones que tenemos como personas que no somos monocanal estamos constituidos por tres dimensiones y cuáles son esas tres dimensiones claro conecta con nuestras dimensiones conecta con nuestra dimensión espiritual cuando vamos al Prado cuando estamos viendo una obra de Tiepole o de Tintoretto o de Leonardo de Miguel Ángel en realidad como que se nos pone un lado muy platónico o sea vamos a la idea nos salimos de nosotros y vamos a algo fuera de nosotros ¿vale? de repente accedemos a algo que es distinto distante y mejor y además claro que te mejora porque es algo incontaminado es perfecto maravilloso y es bello pero cuando la catarsis nos apela ¿qué es lo que se nos activa? hasta hace poco lo llamaba lo intelectual pero es que no es exactamente solo lo intelectual que también y me acordaba de las inteligencias múltiples de un famoso experto pedagogo que es Garner que sacó la teoría en los años 80 las inteligencias múltiples claro es que nosotros al final con el mundo porque aquí estamos hablando no más allá de mí no trasciende no va fuera de mí es una belleza que se queda en mí dentro de mí para mí en mi mente en mi manera incluso fenomenológica intuitiva de entender el mundo de repente dices ah ya lo he entendido ¿no? es polémico es canalla es desconsiderado con Madame Recamier pero efectivamente ha tenido éxito porque yo ahora entiendo que debo abrir mi mirada ¿no? y por eso tiene mucho que ver con mi conciencia con mi entendimiento con mi mente bueno y el ámbito así más del diseño ¿no? de una imagen seriada que nos acompaña que es nuestra que la hemos comprado a lo mejor por poco dinero o a lo mejor es un logo ¿no? pues tiene que ver claro con lo afectivo incluso con lo anímico con nuestra parte más psicológica más de los sentidos de los sentimientos esto es peligroso porque al final todo nos produce sentimientos sea la catarsis sea la trascendencia pero es una cosa como más cercana está a mi lado es piel esto ya sí que tiene que ver con algo químico ¿no? casi con bueno sí con con como vivo como me he levantado ese día y y y como se está acercando este objeto o esa experiencia a mí en lo cotidiano no me no he tenido que ir al Thyssen ni he tenido que ir al Buseo del Prado eso es un eso es un privilegio ¿no? y eso es muy bueno ¿no? entonces al final ¿con qué nos encontramos? en transfiguración de lo cotidiano simplemente llamaros por ahondar más ¿no? porque si no puede parecer oye pero la transfiguración de lo cotidiano ¿hay belleza en el diseño? sí y hay belleza también en una buena dirección artística en un buen anuncio ¿por qué no? no no abundan bueno pero tampoco abundan los cuadros al óleo buenos o sea si tenemos que nosotros ¿por qué vamos a los museos? que ya alguien ha hecho la selección bueno pero nosotros seleccionamos en la vida en lo cotidiano y de repente educamos el gusto porque nos damos cuenta que hay cosas que realmente son distintas ¿no? ejemplos bueno pues en el ámbito de la moda pues el divino valenciaga ¿no? joder que maravilla es que además como que que no hay costura ¿no? o sea directamente no sabemos que hacía exactamente pero envolvió a la mujer creando algo maravilloso no nos podemos comprar un ahora no me sale el nombre un 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 Ferrari no nos podemos comprar un Ferrari pero podemos reconocer y disfrutar de su belleza independientemente de que sea nuestro lo podemos conducir y tal ¿no? si podemos comprar una lámpara de Ingo Morer no son baratas pero a lo mejor nos la podemos permitir y esto es de lo que te cambia el espacio directamente ¿no? con cosas además que dices anda si son clips y papeles ¿no? bueno sí pero que maravilla ¿no? como crea filtrar la luz y de repente eso tiene tiene sentido ¿no? y el famoso logo de de Apple ¿no? bueno una genialidad de Rod Yanov una maravilla o sea este hombre entre comillas ya se puede morir a gusto ¿no? o sea es que ha hecho la obra de su vida es que es perfecto el logo es perfecto es maravilloso y ya forma parte de nuestra cultura visual por cierto hace tres años en el Thyssen maravillosa exposición en la que de repente veíamos oye mira donde está ahora la de Magritte exactamente en las mismas salas pues que resulta que mira que guardado lo tenía Valencia bueno de guardado nada ¿dónde eran sus fuentes de inspiración? ¿dónde tenía el diálogo? pues con la escuela de pintura española ya está ni más ni menos y lo más alucinante era decir oye espera un momento espera vamos ojo que vamos a poner Zurbarán greco con un trapito pues aguantó el examen y lo aguantó muy bien ¿no? y la imagen esta es de las más interesantes que pude que pude encontrar al final al final nos damos cuenta que la o sea todos conocéis Andy Warhol y Andy Warhol es verdad que estuvo en la escuela de bellas artes pero él se formó para ser diseñador porque lo que le gustaba realmente era la cultura popular él estaba enamorado del zapato femenino él fue un buen diseñador de zapato femenino y se empezó a ganar la vida como diseñador publicitario pero este hombre que era tremendamente inteligente dio el salto a lo que sería la alta cultura por llamarla de alguna manera ¿no? para subvertir o pervertir lo que aparentemente nosotros vemos como algo a nivel disfrute algo publicitario ¿no? y efectivamente cuando empiezas a a disfrutar de Warhol es cuando te das cuenta de lo canalla que era ¿no? a la hora de de llamarnos la atención sobre cuestiones que son terribles ¿no? la cosificación de todo veneramos las cosas y todo vamos en realidad lo compramos lo adquirimos todo incluso incluidas también a las personas ¿no? que también de alguna manera las convertimos en auténticos productos pero fijaros hay una obra de Warhol que seguramente no lo sé a lo mejor os puede sonar pero yo os voy a contar la anécdota de cuando hizo la inauguración en en Nueva York en 1964 las Brillo Boxes famosas ¿no? que invita bueno llega la gente y de repente ven dicen nada pero esto no son las serigrafías que hacía ampliadas de Marilyn o de la de la de la sopa Campbell y tal ¿esto qué es? ahí va si es como esto que ha hecho el amigo pues lo que hizo Warhol para sorpresa de todos es se fue o sea a ver un producto icónico del supermercado las Brillo Boxes ¿no? dice pues ya está y puso a todos sus becarios que tenía ahí en la factory a todos a currar ¿no? vamos a hacer esto madera contrachapada y luego plancha serigráfica y vamos a hacer copias entonces claro la gente llegaba allí decía ahí va son Brillo Boxes ah no son copias de las Brillo Boxes ¿no? la gente tenía un cacao y se paseaba ahí o sea ese es el aspecto que tenía bueno nadie entendió nada hasta los amiguetes algunos se ofendió le dejaron así algún mensaje cariñoso en el libro de visitas y tal y es muy curioso porque de los visitantes había un joven estudiante de filosofía que se llamaba Arthur Danto y Arthur Danto tuvo la actitud que deberíamos tener todos como espectadores que es como picarte ¿no? como decir bueno tengo dos opciones esto es como alguien que ya te cae gordo cuando lo ves y te das la vuelta o decir espera a lo mejor es que no te estoy entendiendo voy a quedarme un momento a ver si a ver si puedo entrar a un diálogo contigo ¿no? y entonces o sea Arthur Danto intuía que ahí había un chiste o sea ahí había algo ¿no? y entonces bueno a partir de ahí él hace un libro que es muy famoso que es después del fin del arte que es una aseveración por cierto de Hegel entonces Arthur Danto se da cuenta de alguna manera en qué consiste el juego de Warhol ¿no? el juego de Warhol es muy perverso ¿no? pero es muy inteligente a la vez porque al final nadie dijo que toda la belleza tenga que ser éxtasis puede ser catarsis y él lo que hace es tratar de lo que lleva a cabo es una acción como de catarsis con los espectadores y hace algo pues muy interesante y es que nos pone un espejo delante al final Warhol con ese cinismo que le caracterizaba reflexiona él imbuido en una sociedad absolutamente consumista del bienestar dice vamos a ver vosotros venís aquí a la inauguración de Tal por el canapé y para el postureo ¿no? pero en realidad a vosotros ¿qué es lo que os gusta? pues a vosotros lo que os gusta es pasearos por el Carrefour o por el Zara y ya está pues yo os voy a poner el Carrefour o el Zara ¿para qué os vais a ir más lejos? vamos a hablar clarito ¿no? entonces claro realmente él nos está enfrentando que yo esto cuando lo digo en clase veo a veces como caras en los alumnos como diciendo joe yo soy uno de esos ¿no? pues y todos o sea tampoco nos vamos a poner aquí no, no, no me voy a arreglar las vestiduras pues sí efectivamente el ocio y entretenimiento y yo disfruto mucho dándome una vuelta por el Zara no me siento un consumista pero de alguna manera es interesantísimo que venga un artista y nos diga ojito por donde vamos porque a lo mejor nos estamos volviendo todos muy superficiales y solamente queremos cosas bonitas brillantes envueltas en celofán que pueda comprar pasear en mi carro y llevar a mi casa simplemente por el placer de decir es mía ¿no? consumismo exagerado o sea ¿es eso lo que queremos? entonces Warhol está jugando ese papel de alguna manera de pepito grillo ¿no? de tocarnos las narices ¿no? para decir bueno mi testimonio de sociedad es esta tú formas parte de ella o a lo mejor te quieres dar cuenta que quieres formar parte de otra distinta y esa es la cuestión y Warhol queda en la historia del arte porque él es testigo de esa sociedad postindustrial que nace del desarrollismo en los años 60 en la que será por dinero y de repente todo es un boom ¿no? en lo que es el consumo y la búsqueda obsesiva del bienestar ¿no? y él dice ¿eso qué significa exactamente? ¿y Arthur Danto cómo lo lee? pues lo lee como algo que él como estudiante de filosofía conocía de Hegel Hegel vaticinó a principios del XIX que habría un cambio de paradigma en el arte que iba a venir y hablaba del fin del arte ¿no? no hablaba en el sentido de el arte se va a acabar sino va a haber un cambio de paradigma en el arte ¿qué proponía Hegel? pues proponía que se iba a pasar de un arte en el que la clave un tipo de arte cuya clave residía en lo estético en lo formal a un arte cuya clave residía en lo significativo en el mensaje en el arte conceptual en el arte contemporáneo o sea hay realmente un vaticinio perfecto ¿no? el de Hegel ¿no? la hora de decir y por eso titula Arthur Danto un libro que es un bueno pues también es un referente dentro de lo que es la teoría del arte contemporáneo ¿no? después del fin del arte entonces al final ¿cuál es la actitud que debemos tener cuando llegamos a una sala? ciertamente esa información esa apertura pero tenemos que dejarnos apelar por esa obra esto es una cita de Gerard Vilar de un libro muy interesante las razones del arte ¿no? y Gerard Vilar efectivamente dice oye sí o sea es que toda la belleza es que nos acaricia los ojos hay belleza que en realidad nos enciende la mente la bombilla y que de repente dices pues es verdad nunca hubiera llegado a esta conclusión y me está afectando intelectualmente y me gusta ¿no? entonces es el escúchame entiéndeme y ver como ciertamente ese otro con el que debemos hablar y esto es un concepto muy interesante de un maravilloso discípulo de un maravilloso filósofo discípulo de Heidegger que es Gadamer y su hermenéutica ¿no? que él propone oye mira realmente claro que en la en el arte está la verdad dice Gadamer y encima texto precioso que tiene que dice oye es que hay que relacionarse con la obra como si fuera otro dice tú cuando estás en un sitio y ves a una persona que es desconocida ¿le das la espalda? pues no pues igualmente aquí lo que tienes es que tratar de entablar un diálogo oye que a lo mejor después de cruzar dos cosas dices pues no me doy la vuelta pero lo que no puedes es tener prejuicios tales como para simplemente por el aspecto o esos prejuicios que pesan en ti estar perdiéndote una experiencia maravillosa que te puede cambiar la vida porque lo interesante de atender a esas dimensiones comunicativas del arte es que si tú estás abierto a la manera que tiene distinta de apelarte la obra de arte te va a activar todas tus dimensiones toda la riqueza que tenemos como personas no vamos a ser solo razón no vamos a ser solamente sentimiento como los románticos ¿vale? sino que de repente vamos a poner de manera integral todas nuestras dimensiones como personas para entender lo que tenemos delante ¿no? y vamos a salir ganando al final la obra de arte también hay algo muy interesante ¿no? te devuelve la mirada igual que las billoboxes de Warhol que te está diciendo anda si estás deseando comprarme ¿no? te está lanzando un mensaje para que y te está interpelando te está diciendo bueno pero tú tú me preguntas a mí pero ¿y tú? y en ese sentido perdonad voy a beber un poco porque en ese sentido claro que el arte al final te obliga a cuestionarte a ti mismo ¿no? todos lo felices que estamos de habernos conocido y todo y todas esas que no sé tenemos certezas ya que conviven con nosotros ¿no? España y yo somos así ¿no? estamos muy contentos de ser así y de repente no tenemos ni asomo de espíritu crítico ni con lo que nos rodea ni con lo que somos ¿no? cuando en realidad el arte está ahí para transformarte para hacerte mejor y bueno pues vemos estas obras maravillosas ¿no? en las que de repente dices oye es que el arte está solamente hecho para el disfrute del deleite hay un tipo de obras de arte que realmente van a temas existenciales graves ¿no? yo al final te das cuenta que claro que hay una cuestión de búsqueda de sentido en todas las obras de arte porque en todas hay un testimonio de existencia y nos llevan como una visión o a un a un escalofrío de alguna manera metafísico ¿no? de decir oye mira se han descubierto en el telediario se han descubierto pinturas rupestres en la cueva de la pasiega en el castillo ahí en Cantabria que maravilla 60.000 años lo más antiguo que hay y tal eran impresiones de manos de niños y mujeres querían permanecer ahí a lo mejor como queremos permanecer nosotros también ¿no? no representaban simplemente querían dejar su huella y luego viajas en el tiempo y de repente te das cuenta que los romanos colonos del primer siglo de nuestra era que colonizan Egipto y de repente llevan a cabo ahí un ejercicio de sincretismo sus creencias romanas se mezclan con las creencias del más allá egipcio vaya cacao y entonces los nobles romanos empiezan a enterrar en sarcófagos y claro lo que decían las creencias egipcias es que el cuerpo sube el alma sube a un juicio y luego tiene que volver y tiene que identificarse con el K con lo cual todos los romanos empezaron a hacerse retratos entre comillas muy hiperrealistas son los retratos que se conocen como los retratos del Fayum son en incaustica que son claro en incaustica además el tiempo o sea es cera mezclada con pigmentos eso es eterno el estucado y de repente vemos esa mirada de esa mujer que dices wow es que no es una no es un retrato para el salón es una imagen para la eternidad está mirando la muerte ojos cara a cara y nos cuando de repente conoces ese contexto te sacude o cuando vamos al Thyssen y en su colección vemos este famoso cuadro de Edward Hopper que lo mismo es que hay que ponerlo en contexto Edward Hopper es el pintor del desaliento de la pérdida de esperanza de la América en la depresión del crack del 29 los años 30 oscuros infelices tristes como esa chica en un motel de mala muerte en tránsito por la vida que está mirando ahí con una tristeza una melancolía terrible pues horarios de autobuses a ver dónde ir a parar qué será de ella y de alguna manera cuando nos enfrentamos a este tipo de obras claro que nos interpelan nos están preguntando sobre nuestra permanencia sobre el sentido que tiene sobre el sentido que le damos a la vida igual que este famoso poema de Rilke que es una maravilla y que es una auténtica lección de cómo hay que contemplar una obra a partir de fijaros está el torso pobre en el chasis nunca mejor dicho es torso por poco y bueno no conocemos la inaudita cabeza en que maduraron los ojos pero su torso arde aún como candelabro en el que la vista tan sólo reducida persiste y brilla de lo contrario no te deslumbraría la saliente de su pecho ni por la suave curva de las caderas viajaría una sonrisa hacia aquel punto donde colgara el sexo si no siguiera en pie esta piedra desfigurada y rota bajo el arco transparente de los hombros ni brillara como piel de fiera ni centellara por cada uno de sus lados como una estrella porque aquí no hay un solo lugar que no te vea debes cambiar tu vida o sea es un mensaje Rilke nos está diciendo no la estás mirando tú te está mirando ella a ti te está interpelando don Alfonso López Quintás tan filósofo muy cercano y que ha reflexionado mucho sobre el poder formativo del arte dice oye es que la experiencia artística nos da torrentes de luz para descubrir la articulación interna de otras experiencias humanas más difícilmente accesibles es que es verdad es que hay cosas que ni con el mejor libro de autoayuda ni con un mapa somos o nos ayudan a darnos claves sobre nuestra existencia nuestra vida nuestra familia nuestro futuro el sentido que estamos dando a nuestra vida y de repente Rosco un pintor del expresionismo abstracto americano que bueno pues para muchos puede ser anda pues lo mismo esto lo hizo con rodillo y tal bueno hay que ponerse delante de un cuadro de Rosco y saber que Rosco en realidad es un hombre que está buscando pero está buscando pues como en realidad está buscando lo absoluto está buscando a Dios está haciendo una búsqueda interior sobre lo trascendente pero lo está haciendo no no como un imaginero cristiano católico que está pintando la salvación no él es un judío muy profundo y de repente él está reflexionando a partir de lo que sería una teología negativa y la teología negativa es muy dura porque es lo de la noche oscura de San Juan de la Cruz o sea es te conozco por el hueco que has dejado no porque me hayas dado ninguna otra pista o sea y te añoro y te busco pero no sé dónde estás entonces estos cuadros enormes en realidad te están abrazando y te están metiendo en una especie como de lugar en el que la pintura pone las reglas pone las leyes pero tú estás meditando reflexionando sobre el sentido que tiene tu vida y esa es la cuestión y hay un pasaje muy famoso de Rosco en una entrevista que le echa una bronca al periodista porque tenía muy mal genio Rosco que le dice oiga yo no soy de esos pintores que hace cuadros para experimentar con el color de los complementarios o tal yo en realidad hago una búsqueda de lo importante que es el sentido y mucha gente me emociona saber que mucha gente delante de mis cuadros llora y se emociona por tanto y esto no es un manual pero nos puede ayudar en ese giro hermenéutico que decíamos antes de oye vale yo voy delante de las meninas y tengo la noesis tengo la iluminación y luego ya entiendo claro esto es esto es otra cosa y entiendo y llego a una conclusión que llega a mi entendimiento pero en realidad no es así tenemos que asumir que el primer encuentro con la obra siempre es asombrosa el asombro y cualquier obra y las obras de arte si estamos abiertos nunca nos dejan indiferentes te puede provocar efectivamente de una manera o de otra pero ese es el siguiente paso que es la apelación que es la llamada a entender a entender antes de contemplar vale entonces lo que nos tenemos que plantear espera un momento tú que idioma hablas o sea con qué dimensión mía quieres conectar a qué dimensión mía personal estás apelando y aunque sea o sea por pasiva o por activa a ver esto está apelando a mi yo trascendente espiritual que aspira a lo absoluto que tiene ese anhelo de absoluto de George Steiner o más bien lo que quiere es despertar en mí una conciencia social contra el drama de los inmigrantes y la injusticia política que se está dando aquí o allá algo que tiene que ver con con lo terreno y con lo intelectual con mi conciencia o a lo mejor es y ahora no lo sé Marta me estoy enrollando un montón o sea no lo sé pero bueno tenemos tiempo todavía cinco minutos vale pues ya ahora ya esto lo utilizo ya estoy terminando pero quería poneros un par de ejemplos más de lo que es esa apreciación comparada o tiene que ver con un objeto y ahora lo lo comentaremos y por fin ahí si tú sabes conectar esa obra esa apelación si la sabes conectar con tu dimensión apelada sí que puede haber una iluminación y por tanto hay una revelación y entras en contacto con la verdad porque al final y esto pues los que han estudiado metafísica lo saben dicen oye mira los tres trascendentales el bien la verdad y la belleza pero el que estudia metafísica sabe que la belleza solamente se puede se da si previamente ahí viene verdad ahí hay algo solamente exclusivamente y por tanto al final claro que sí se nos ilumina algo porque de repente entendemos y como decía Heidegger o Gadamer claro que en la verdad está o sea claro que en el arte está la verdad preparada para que tú la desocultes para que tú la descubras porque al final estamos llamados a ser buscadores tenemos que ser inquietos tenemos que tener una actividad y una actitud de búsqueda para al final ganarnos el que pues efectivamente esa experiencia de sentido esa noesis esa revelación esa iluminación que tiene que ver con lo misterioso de lo espiritual con la inteligencia de la conciencia con lo afectivo con el amor de las cosas que nos rodean que tiene que ver con lo familiar y al final pues entender propiciar esa experiencia estética como una revelación de esas dimensiones bueno eso ya lo hemos lo hemos comentado entonces y ya para terminar ¿no? bueno ¿qué otras apreciaciones comparadas puede haber? pues puede haber conceptos sí esto os puede ayudar yo os diré que a mis alumnos les invito a que hagan ellos sus propias apreciaciones comparadas y hacen unas cosas alucinantes que de hecho yo luego las el año pasado no pudimos pero este año quiero hacer una especie como de de exposición porque además les propongo que hagan vídeos ¿no? entonces hacen vídeos y les digo oye ¿y podéis encontrar una música asociada a esa experiencia? es decir el éxtasis el concepto llamada la llamada de Cristo a San Mateo ¿no? que es la vocación de San Mateo bocare llamada la llamada ¿no? que va a Cristo y la va a buscar y le dice tú ven para acá que te necesito ¿no? es un tipo de llamada ¿no? y ahí es como oye pues es una cosa muy trascendente ¿no? muy seria es como que le va a música de Bach ¿no? pero luego hay otro tipo de llamada que es catarsis total es otro nivel Dalí otro gamberro de mucho cuidado que en este caso tuvo la premonición tuvo la premonición de bueno todo el mundo se lo imaginaba ¿no? eran soplaban vientos de guerra y Dalí en este cuadro lo clava ¿no? que eran los británicos tratando de llegar a un acuerdo con Hitler y Hitler sabía que Hitler ganaba tiempo pero él iba a ir a por todas entonces Dalí aquí en el enigma de Hitler si os dais cuenta a través de símbolos porque los surrealistas lo que quieren es que aflore nuestro subconsciente reprimido o sea que sea una experiencia como de que aflore toda esa realidad maravillosa que se esconde en la realidad aparente por debajo de la realidad fenomenológica y una realidad mucho más interesante entonces él lo que nos representa ahí es la guerra que es un plato con un par de habichuelas con una foto de Hitler como de carnet un árbol pues en medio de ese ámbito árido un teléfono roto que es la comunicación rota y el ministro de exteriores bueno el primer ministro perdón británico que era Chamberlain con su paraguas británico no puede hacer nada o sea es el anuncio de un fracaso es el anuncio de la guerra de la destrucción terrible pero luego hay otro tipo de belleza que tiene que ver con lo cotidiano y no sabemos exactamente pero estamos viviendo un momento bueno pues nos vivimos el nacimiento del ordenador pero es que hemos vivido el nacimiento de oye que de repente este tipo dirigió igual que podía hacer Warhol o Walt Disney dirigía a los dibujantes y tal tiene una idea que dice oye vamos a hacer que no sea un teléfono que sea otra cosa y ya no quiero hablar de la funcionalidad lo interesante del 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 iPhone de de Steve Jobs es que si os dais cuenta creó toda una tendencia y una apariencia totalmente minimalista impersonal limpia de líneas ¿no? como los monolitos esos que aparecen en la 2001 de Kubrick ¿no? son totalmente sencillos elegantes y están aguantando mucho desde 2007 y no sabemos pero lo cierto es que también es un objeto amigo ¿no? que nos acompaña o un motivo que puede ser la voluta ¿no? y pues mis alumnos lo pasan genial ¿no? encontrando cosas ¿no? de repente dicen oye fíjate esta asociación ¿no? entre Richard Serra que no sé si habréis estado en el Guggenheim de Bilbao que dices anda pero esto es acero corte de los que utilizan para los barcos y tal este es un escultor bueno es que Richard Serra te está obligando durante un minuto a que te metas en su Alicia en el País de las Maravillas ¿no? entonces durante esos minutos en los que te metes en sus serpientes del Guggenheim de repente estás entendiendo el mundo de una manera te has metido en su territorio y experimentas el mundo de una manera distinta te quitas las anteojeras ¿no? y luego bueno pues la elegancia de Valenciaga pero bueno desde los ojos de un fotógrafo como Nil Barr ¿no? bueno es que no sé si tenemos tiempo para seguir viendo a ver nos vamos a quedar aquí ya cerramos con con mi querido Enrique Loeve ¿no? empezamos por transfiguración de lo cotidiano ¿no? o sea Enrique Loeve que madre mía que que alucinante en los años setenta ochenta cuando Loeve gracias a sus bolsos y a sus perfumes ¿no? de repente y de la mano de Enrique Loeve pues vuelve a tener un protagonismo en el ámbito de la moda que lo mantiene hoy en día ¿no? y de repente nos damos cuenta bueno el motivo es la bolsa o el bolso ¿no? en los tres ámbitos pero se dice de diferente manera y los tres son bellos a su manera el bolso amazona que es un clásico de Loeve que se sigue comercializando nace en el año setenta porque quiere responder a una mujer que surge de la transición democrática una mujer que empieza a incorporarse a lo que es el mercado laboral que ya no es una ama de casa que puede ser un ejecutivo es una mujer trabajadora ¿no? y que la empodera de alguna manera en un momento en el que además es algo que está en el debate público y político ¿no? el empoderamiento de la mujer bueno pues aquí esto es del año setenta y cinco ¿no? y realmente nos está hablando de ese objeto amigo del que hablaba antes ¿no? que a mí me encantó cuando nos lo contaba en una conferencia hace unos años aquí en Reque Loeve hombre pues si nos vamos a la pintura clásica el éxtasis pues qué maravilla ¿no? una pintura de manteña pues la famosa bolsa en la que la sirvienta de Judith mete la cabeza de Olofernes ¿no? vale pues bellísimo aunque sea una decapitación ¿no? y esa es la capacidad que tiene además el canon clásico ¿no? pero fijaros yo no sé si conocéis o suena el artista Ai Weiwei ¿no? Ai Weiwei es un artista chino ¿no? y en realidad es un artista posicionado políticamente muy crítico contra lo que es el bueno pues el gobierno chino ¿no? y tuvo lugar o ocurrió algo pues terrible en China pues allá por 2008 2009 que fue un terremoto y entonces bueno pues no hubo mucha transparencia en medios y además los familiares de pues que ocurrió se cayeron edificios pero lo más dramático es que se cayeron colegios enteros ¿no? con lo cual fallecieron fallecieron un montón de niños ¿no? entonces los los padres iban allí y dejaban notas ¿no? y una de las notas es durante siete años ella vivió felizmente en esta tierra ¿no? es una de las notas que dejó una madre a su hija de siete años que nunca volvió a ver entonces Ai Weiwei lo que hizo fue en el en lo que es el palacio en el que iba a tener lugar una exposición de arte contemporáneo en Múnich que en 2009 forró lo que es la fachada con innumerables mochilas de niños de colegiales poniendo en chino ese mensaje ¿no? durante siete años ella vivió felizmente en esta tierra si os dais cuenta bueno pues muy polémico lógicamente porque aquí estamos hablando ya de un de un artista que está utilizando su obra para criticar a un sistema político ¿no? y es muy es provocación pura ¿no? o sea si os dais cuenta los tres nos despiertan una dimensión distinta como personas buscadoras ¿no? que estamos precisamente aspirando a tener esa experiencia esa vivencia que sea bueno pues significativa y y que deje huella en nosotros ¿no? y yo por mi parte ya me callo que llevo hablando mucho tiempo muchas gracias por vuestra atención ¿qué más hay que decir que dar las gracias la verdad Pablo qué gusto la verdad es que nos ha dado la receta saludable para el año para enero 2022 yo creo que la receta es no nos separemos de la cultura busquemos huecos para ver museos disfrutemos de la belleza de lo cotidiano resetemos la mirada ¿no? o sea es una gran receta para el año 2022 que tomaremos en consideración y luego no sé si todavía estamos en tiempo de hacer alguna pregunta ¿eh? a mí me han planteado aquí no sé si en la sala hay alguna pero por por los los asistentes online me han planteado dos voy a saltar voy a sacar una y si de esa si se responde pues fenomenal ¿no? pero que era el tema de de la importancia del gusto para este descubrir la belleza si había una cuestión ¿no? que yo creo que a todos nos ha pasado algunas veces que que a veces pensamos si no es necesario una formación o si la sensibilidad que uno pueda tener es un rasgo definitivo para encontrar realmente esas experiencias de belleza que tú nos planteabas ahora ¿no? sí bueno el gusto es una capacidad humana que que nos hace diferenciar lo que es estéticamente valioso y se educa es verdad pero estamos todos a tiempo de educarlo entonces hay estudios y es evidente es una cosa hasta de sentido común que ciertamente primero hay personas que tienen una gran sensibilidad y que tienen una gran intención de ver y conocer que son curiosas y eso es bueno es bueno para la ciencia y es bueno para el arte hay personas que han tenido la suerte de tener un ámbito familiar en el que la cultura ha sido algo cotidiano y eso no todos lo podemos decir es así pero bueno luego estamos los espontáneos ¿no? es que nos ponemos la montera y nos echamos la tal es verdad o sea yo no puedo decir pues no sé mis padres yo les agradezco todo lo que me han dado pero yo por ejemplo no viví en un ámbito de de cultura ¿no? ni tampoco por ejemplo religioso tampoco ¿no? y yo son cosas que me he ido realmente ha tenido que ver con mi inquietud personal a la hora de buscar una cosa y otra ¿vale? y que luego ya los derroteros de la vida me han llevado por aquí porque yo en realidad en realidad iba para pintor ¿no? pero luego encontré mi vocación pues más que haciendo pintura hablando de pintura y le doy gracias a Dios porque me encuentro muy a gusto y creo que además puedo aportar ¿no? pero el gusto es algo subjetivo al final no estamos hablando tampoco de eso porque yo al final no os quiero convencer de que Ayweywey es un gran artista ni que os tiene que fascinar un bolso de Loewey ¿vale? en realidad lo que os estoy dando es un camino que cada uno tiene que por el que tiene que deambular arriesgadamente poniéndolo todo y claro el gusto es importante porque al final efectivamente una persona pero es que yo creo que que adquirir gusto es ver con intención de clasificar yo por ejemplo a mis alumnos eso lo entienden rápido cuando les digo ¿sabéis la diferencia entre aprobar y no aprobar? y dicen pues no pues muy fácil es o sea ¿cómo se aprueba y cómo no se aprueba? digo pues no se aprueba si me escucháis como se escucha a la visita al museo al guía del museo que le vas escuchando al hombre y dices ah mira pues lo entiendo ah que agradable y en el año tal y tal y entonces ya de repente cuando llegan las 2 de la tarde dicen ya acabo ahora el aperitivo y luego la comida aquí en donde sea en Ávila o en tal o sea como la visita turística digo ahí el guía ha pasado por nuestros oídos hemos estado mirando hemos estado pasando revista a los cuadros como el rey a las tropas vista a la derecha vista a la izquierda pero no ha dejado huella en nosotros realmente si luego en el aperitivo preguntáramos bueno y que te has quedado del guía te has quedado muy poco con dos anecdotillas entonces yo les digo la diferencia entre aprobar y no aprobar es realmente tomar apuntes y no es dictado entonces lo de tomar apuntes viene al hilo de lo siguiente que es que efectivamente lo que yo estoy explicando tú lo asimiles como algo significativo para ti no para tu vida sino ah nunca había visto así a por cierto Jack Louis David que era un pintor revolucionario él está pintando todo como en realidad una reivindicación del mundo clásico en el que los valores democráticos que ansían los revolucionarios franceses esa es la clave si tú lo apuntas en un papel vas a probar porque luego me lo sabrás explicar en el examen y los que no adquieren gusto son los que llegan y simplemente dejan que las imágenes acaricien sus ojos y mis palabras espero pues acaricien sus oídos ¿no? en el sentido de decir pues que bien lo hemos pasado pero no me queda con nada entonces en realidad se adquiere gusto si tú te sometes a tratar de profundizar en esa experiencia aunque sea negativa porque lo bueno del arte es que incluso cuando al final algo no te gusta algo has aprendido porque lo has sometido a examen y has adquirido tu criterio y has dicho mira tal artista joder pero si este chiste lo contaba Warhol hace 50 años y con malgracia de que va este que por eso es también pues claro que es una auténtica provocación al criterio y al gusto ir a Arco claro que sí para ver de todo y de repente decir oye primero asumir que la práctica artística es una práctica experimental y que por tanto muchas veces deberíamos disculpar a los artistas que con toda su honestidad pues tratan de hacer algo y a lo mejor no lo hacen con mucho éxito pero porque tiene esa faceta totalmente experimental de prueba y a veces error catastrófico o no pero que interesante que nosotros vayamos a Arco con la mirada despierta a decir oye que interesante a mí me interesa este tipo de artista a lo mejor ojo porque Arco es como el Museo del Prado es inabarcable pero de repente dices hay una serie de galerías que me interesan porque hay una serie de artistas que me interesan igual que no compráis un disco o una novela así porque sí dices mira me gustan las tapas pues primero te enteras un poco y de repente vas al Reina Sofía o vas a Arco buscando cosas y en ese buscar de repente dices anda y esto esto me recuerda ah entonces es de repente como tratar de ir adquiriendo más experiencias pero sí el gusto estamos todos y yo mismo sigo educando mi gusto y hay cosas que a veces son más difíciles y no me gustan le reconozco su valor pero digo no sé Pues muchas gracias no sé si alguno en la sala quiere trasladar alguna pregunta o solamente una cosa cuando ha hablado de las dimensiones comunitarias del arte me ha venido una cosa que no sé si es el hilo conductor que suele o sea yo creo que esto es subjetivo también entonces el hilo conductor de muchas exposiciones de editores pues por ejemplo o sea no sé en el centenario del rey con que se se enfrentaron ¿no? pues artistas de los siglos pasados a artistas actuales ¿no? me ha hecho pensar eso en esa dimensión comunicativa o sea está ahí y al final hombre quien en museos deciden cómo hacer ese hilo conductor pues lo que hemos estado viendo de Valencia con el greco ¿no? dices es increíble o sea apela a totalmente si además has puesto un buen ejemplo la exposición está del greco en su en su aniversario en su quinto centenario y fue en 2013 o 14 por ahí y muy bien visto porque además fue en el museo del prado que pusieron en diálogo o sea para ver la modernidad del greco que por cierto fue un artista que descubrieron los historiadores alemanes que aquí lo teníamos como una cosa así no tal e influyó muchísimo a las vanguardias de corte expresionista a muchos artistas expresionistas esa mirada singular del greco les impactó y ahí el diálogo estaba servido pero muy bien visto totalmente más que una pregunta es una reflexión pues nada y muchas gracias de nuevo Pablo por este rato y por la preparación y la exposición que nos has traído muchas gracias a ustedes por participar y esperamos verles pronto en la próxima actividad que tengamos de padres ya saben que estoy a su disposición para lo que quieran y nada muchas gracias disfrutemos del arte este año muchas gracias gracias